y bueno aquí nos encontramos lo que sería en un nuevo vídeo para mi canal y bueno después de casi más de una semana sin subir ningún vídeo aquí estamos nuevamente y bueno intenté hacer un directo el día de hoy hoy este viernes pero lamentablemente en los dos intentos que quise hacerlo pues salieron fallidos ya debido a mi conexión por lo que simplemente no pude hacerlo no me dejó hacer lo que sería internet así que por lo que no pude hacer nada de algunos algunos este cuando estaba en esa como te comience el directo que de ahí se fue todo al pues con caltacho vía que el internet simplemente no iba bien y pues no sería nada casi ni se escuchaba nada por lo que preferí como que eliminarlo y con algunas personas al parecer estuvieron así en los primeros segundos y quiero agradecerles tricomía porque me sorprendió la verdad un poquito un saludo a de uno yo le guisa digo 08 a matías toledo y ayuno que y bueno en este vídeo pues nos encontramos lo que sería en un nuevo duelo pero con algo curioso y es más que todo porque vamos a utilizar o mejor dicho vamos a cumplir un reto que me dio este dios el uruguay el cual este es básicamente el no cambiar de pokémon o sea por ejemplo yo tengo que al brillo y sea el pokémon que está al frente no puedo cambiar a otro pokémon que tengo en el equipo por lo cual es un combate sin cambios sin cambios evidentemente me he puesto los propios que te comías creo que irían bien que son ningún igual ya que sí que pongan algún cual por ejemplo cuál es especial destacan un ataque físico y pues iguales que están tienen a ser y como no lo puedo cambiar pues se queda así que bueno vamos a una vez actuar vamos a ir con su instituto porque seguro lo va a cambiar ahí está lo cambia ya que previniendo lo que sería una escuela pero no lo hice que ayudarse más rápido que ese electros posiblemente quería cambiar es así que perfecto salió bien la jugada ahora vamos a ir con lo que sería el recurrente ya saben que no puedo cambiar a lo que sería lo que es este brillo hasta que muera o hasta que él mate el equipo ahí está o que hacerlo lo bueno que yo soy más rápido que ese ludicolo lo cual me conviene mucho de la verdad y me sorprendió ya que este brillo no necesariamente tiene un buen tip en lo que será velocidad ya que este vino con tres tiempo y por cariño más que todo no lo sigo utilizando ok documentalmente perfecto está pensando hacer sustituto porque por si acaso cambiaba pero bueno lo bueno es que no lo visto y mate al único ok por lo menos brillo de esta le está lleno bien y al parecer si lo único lo mejor que tenía contra bilo pues pues puede que brindon se haga el combate ok ya que sea la sal sale este lo digo así como hacerle lo que sería es fuera porque evidentemente vamos a ser más rápidos y ese truco de seguro va a tener lo que sería el deslumbrar tal vez o tal vez tenga un rugido para botarme del campo y así evitar que yo siga evidentemente movimientos como rugido de molino y esas cosas pues evidentemente están como que como que no nos han o las controló yo o sea sea contra el rival porque ok se rindió se rindió y bueno bueno eso no lo esperaba la verdad podríamos contarlo con victoria y que pasamos el reto pero este no sé no estoy muy seguro la verdad un saludo a dani x dt en la parte de mamá me pilló grabando y bueno vamos a hacer otro combate porque éste ha sido un demasiado corto y creo que no por lo menos yo no lo considero como que válido como para pasar el reto pero digamos que sí pero igual vamos a hacer otro combate para ver qué tan básico y vamos con el 7 y bueno aquí nos encontramos nuevamente en el sustituto ahí está bueno aquí ya regresé y bueno básicamente él me hizo lo que sería el lance llamas espero que no cambio que hay camión importa saca lo de colo ok aquí ya está jugando un tanto un poco porque ya conoce mi equipo ya conoce la venta de pelo por lo que bueno en el antiguo combate me tocó contra él y se rindió ha sido más lo por lo que supongo que no tiene casi nada contra verlo así como circo recudente para quitar el máximo daño posible y de ahí vamos a venir con lo que sería este como se llama y con cloister para intentar también matar a su equipo ahora espero que por favor no se salga lo bueno es que me sorprende que este brillo haya aguantado la verdad me sorprende mucho pero bueno vamos y nuevamente con recubente ahí está solo espero que en esta ocasión no se vaya decir mucho poco más pero bueno vamos a ver qué hace tal vez se vaya de nuevo y tengo y tenga que todavía grabar a otro ok así que no se cae es que lo cual me hace dudar es si es que hubiera sacado en vez de adulto otro digo no hubiera estado es que creo que sube y lo mejor pero bueno es cierto no puedo cambiar está pensando cambiar pero no puedo así que es por ahora es para por si acaso por si acaso porque no puedo cambiar así que debo dejarlo acá morir a mi pobre brillo ya que es esto definitivamente a menos que no tenga agua no cambia ok él me es lo bueno de esto de este reto es de que el rival piensa que a este este me va a cambiar y cosas y pero no no puedo cambiar por lo que a menos que un rival lo sepa evidentemente me va a estar haciendo así esas predicciones de va a cambiar a tal porque y eso por lo que a mí me vienen perfecto la verdad así que vamos a ir ahora con sustituto ahí está cambiado lo digo nuevamente ok espero solamente que no tenga un rugido porque porque así le puedo como que conectar el puño certero lo cual no convendría mucho ahí está ok no tiene un rugido perfecto no importa que me tumble sustituto ahí está le vamos a le vamos a dar un buen golpe aunque con la piel tosca nos va a quitar un poquito de vida aunque gracias a lo que sería el que has comentado también a me mata si no fuera porque está comentando me mataría bueno a ver vamos a ir con a ver a ver a ver volcarona vamos y con volcarona y vamos a matarlo huevos tiernos puede tener deslumbrar y no me conviene para nada que me haga deslumbrar que es más que todo como un natureno pero que es efectivo contra los tipos que vamos a ir con danza letrío espero que no se quede no se quedó por lo cual me va a hacer algo puño fuego o el rugido o este deslumbrar que lo que no me lo que menos quiero o que hay trampas locas perfecto la verdad me viene muy bien bueno no viene también porque no me la banda focus de cloister le hace daño a chandelure y pues no me conviene mucho pero bueno si es que no hace nada pues perfecto la verdad o sea mejor dicho si es que me volcaron a remata todo ese tipo pues perfecto ok por el momento creo que porque no se puede hacer el equipo porque es más rápido que es vio agua no lo trío eso puede cambiar un poco las cosas claras que más rápido que yo en este momento y lo es lo es no no lo es perfecto creo que ya tenemos el combate ganado no encontrar el mismo rival pero por lo menos ahora si dio un poco más de pelea ahora vamos a ver si es que se rinde nuevamente o si es que lucha o ya lo deja ya todo me saca a este mente pues vamos a ir con subido ahí está perfecto perfecto correcto y lo matamos sí ok creo que este electo será seguro ataque especial o ataque físico y ps muy probablemente no era tal vez una como las otras parientes de que son que aumenta una defensa y ps para que es sobre todo la defensa especial para que con una fila con los que posee mente la física pero bueno es que hay esto también perfecto volverán usando el combate ahí está sale el activar y que creo que aguanta un zumbido pero al estar dormido pues no tiene nada que hacer porque si no hubiera este remoto tal vez su cosa bueno igual no aguanta así que perfecto la verdad ok ganamos este así lo cuento como victoria por ser porque de por si ganamos así que ahí está por lo que bueno logramos por tres y cumplir este reto de no cambiar la verdad es que me fue un tanto fácil porque tampoco el equipo sea algo así ni planificado para simplemente es tampoco que es no ser comunes entre comillas y sólo utilice al brillo y al corona también estaba el roster el chandelure el este con semanas contemos tú es cabalier y este en un clave y por lo cual este el equipo tampoco era algo así maravilloso pero bueno logramos cumplir este reto y creo que este reto es más que todo como que para pedirle a otros que también lo hagan así que mejor dicho nominaciones así que yo no vino a a dar sus veces es algo que están tanto también igual que yo pues a que se anime también hacer este tipo este tipo de reto así que no domina a dar pues para lo que no para lo que no para que los conozca lo conozca a dar pues ya sabe a vicente y si no y si no lo conoce pues acá abajo lejos su canal de la inscripción de dar pues al igual que dioses lupus que fue el que me retó a mí por lo cual ahí está también y creo que eso sería todo la verdad porque ya está cumpliendo así que perfecto ya bueno voy a aprovechar estos minutos para ya que bueno vamos a aprovechar para más que todo porque muchas muchas personas van a estar preguntando bueno algunas sobre por qué no está en el torneo gualero mejor dicho si en el directo gualero que se hizo para finalizar la liga gualera que porque no estaba ahí porque no me ha presentado que ha pasado y todo eso pues básicamente así para asumir bien cortito es de que la liga gualera pues iba todo bien al comienzo luego algunos se fueron fueron entrando en plazos de ahí como estaba cercana al navidad y este año nuevo pues se tomó como que un descanso todos para por la fiesta evidentemente de ahí se retomó de nuevo se dijo que se iba a retomar algunos hicieron algunos no podían y cosas así y la cosa que ya evidentemente uno ya quiere como que es de una vez que como que ya se dé un ganador por ser así por lo cual por ser así el domingo ese domingo que fue lo que es el directo de la liga gualera pues era ese día yo no recuerdo que le hayan avisado por el chat que teníamos lo que están participando pero si es que la avisaron pues no lo vi y ahí ya sería mi culpa pero este tampoco digo que sea culpa de los banon mucho menos pero en ese momento justo cuando se dio el directo pues yo estaba fuera o sea fuera de mi casa estaba muy lejos por lo que no podía de por sí hacerlo o por dicho estar en lo que sería el combate ya que si no evidentemente hubiera ido hubiera combatido y todo y todo lo demás pero eventualmente como estaba fuera de mi casa no pude estar en el directo evidentemente creo que no lo avisaron creo no estoy muy seguro pero creo que no lo habían avisado qué día iba a ser y después fue domingo a esta justa hora y tenía que salir por lo que no pude estar por esa razón aparte algunos de esta vez estarán pensando de que tal vez por qué no tienen tu celular ahí activa de los datos y pudiste es este posible así como que jugar por medio de tu solar y bueno es lo que yo también pensé en ese momento que estaba fuera dije voy a agarrar un momentito voy a tratar de luchar para ver este ya sabes y pierdo no la primera onda y si lo va a pasar y así y eso pero lamentablemente mi celular no sé que tiene un problema con los datos porque al encenderlo o sea cuando está conecta con datos sólo me dejaba entrar a youtube y no me deja entrar ni a google ya no se venía este instagram por ejemplo y mucho menos pues me dejaba entrar a poco me amigas han salido un error de que falta conexión y todo eso por lo que no pude ni siquiera entrar por medio de mi celular con datos por lo que me fue como que imposible llegar a lo que sería lega bolera por lo cual evidentemente le disfrutaba mucho la verdad de que volver a conocer a mucha gente esté muy muy gracia con eso evidentemente no sería culpa de nadie o sea sería más que todo como una mala suerte de justo cuando se hace pues este estoy fuera y no pude estar en lo que sería los combates creo que ganó mega blade y 19 formal y muy buena hora a él que ganó pues muy bueno la verdad estoy muy entretenido la verdad por lo que para lo que querían saber qué había pasado y por qué no había estado lamentablemente no pude estar en ese momento por lo que se me fue como que imposible luchar así que bueno espero que les haya gustado muchas gracias a todos los que me están apoyando le digo olera sé que muchos tenía tenía como que la esperanza en mí que podía ganar o quedaron unos buenos puestos en ella pero realmente pues no se pudo ya que ya saben los motivos así que bueno voy a tratar de subir más vídeos porque sé que a muchos de ustedes les gusta mucho y el canal va creciendo más si es que evidentemente subo más vídeos por lo cual nos vamos hasta la próxima chao